En un total misterio, se ha convertido el hurto de un ventilador portátil del Hospital San Vicente de Arauca, donados por el Ministerio de la Salud y Protección Social para atender a pacientes con el virus del COVID-19. Según las primeras informaciones, este ventilador portátil se encontraba en el almacén del centro asistencial, sin que se hubiera puesto en funcionamiento en la unidad respiratoria del Hospital San Vicente de Arauca. La pregunta del millón, o que la mayoría de los habitantes del municipio de Arauca y los mismos trabajadores del hospital se hacen, es como con tanta seguridad privada que existe en el centro asistencial, ¿cómo logran sacar este equipo que nadie se diera cuenta? Para nadie es un secreto que el Hospital San Vicente de Arauca cuenta con un sistema de vigilancia privada casi cada 50 metros y está ubicado un hombre de vigilancia que requisa a Raimundo y todo el mundo para poder ingresar y salir. Otras de las medidas de seguridad que tiene el Hospital San Vicente de Arauca es un sistema de cámara de seguridad para poder observar en cada uno de los rincones de este centro asistencial, pero hasta el momento se desconoce qué pudo haber pasado. Aquí, la dirección del Hospital San Vicente de Arauca tendrá que iniciar una investigación interna debido a que este ventilador portátil fue hurtado del almacén, donde solo tienen acceso es personal que elabora de este centro asistencial. Este equipo de última tecnología, que fue donado con el fin de atender las personas que resulten infectadas por la pandemia del COVID-19, tiene un valor en el mercado de entre 40 a 50 millones de pesos. Jefe Olga Guapacha, ¿por qué no le da la cara al medio de comunicación de la lupa araucana que estará escondiendo la dirección del Hospital San Vicente de Arauca por el hurto de este equipo dentro de las instalaciones? ¿Por qué burlaron la seguridad privada? ¿Hay funcionarios involucrados aquí? Todas estas preguntas se tienen que tener algún tipo de respuesta, pero lo que más preocupa es que hasta el momento los sindicatos del Hospital San Vicente de Arauca no se han pronunciado por el hurto de este ventilador portátil dentro de las instalaciones del centro asistencial. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que la Fiscalía General de la Nación inició una investigación interna del Hospital San Vicente para poder dar con los responsables del hurto de este equipo de última tecnología. ¡Gracias!